A raíz, digamos, de los hechos que se fueron ocasionando, digamos, el día de la final, ese 11 de diciembre, el club internamente tomó ciertas medidas y ciertos recaudos y además, por parte de la provincia, desde el Ministerio de Seguridad, se firma un convenio marco, digamos, que rige en entidades deportivas y en espectáculos públicos. Es, consta aproximadamente de unos 14 puntos en donde específicamente en uno de ellos los clubes les ceden el derecho de admisión al Ministerio. ¿Qué quiere decir? Que les saca esa responsabilidad, nos saca, digamos, a los dirigentes, a los clubes, en donde tal vez en este último tiempo y por los hechos de violencia, no solamente que suceden en nuestro club, digamos, en distintos, además los han firmado clubes de primera como, por ejemplo, Newly, Central, a nivel provincia, exactamente, y en todas las entidades deportivas que estamos asociadas a distintas ligas del interior. Entonces, uno traslada ese derecho de admisión al Ministerio de Seguridad y entonces, bueno, aquella persona que no se comporte debidamente, que ingrese alcoholizado, drogado, se trepe al tejido perimetral, bueno, distintas conductas antirreglamentarias, para decirlo de alguna manera, bueno, el Ministerio va a ser el que decida sobre la conducta de esa persona y va a ser pasible del derecho de admisión. ¿El club le va a entregar una lista a esta persona, al Ministerio de Seguridad, para que ellos hagan ese trabajo de derecho de admisión? No, no, es la policía, digamos, las fuerzas de seguridad son las encargadas. Lo que se trata de sacar es esa, es la responsabilidad al dirigente, es decir, a la persona civil, común y corriente, que trabajamos dentro de los clubes y de los cuales pertenecemos a una ciudad pequeña como es Amstron, o como sucede en otras ciudades, y uno, digamos, no tiene la facultad o el poderío, tal vez, de poder decir vos entrás, vos no. ¿Y esto empieza el domingo? Esto rige a partir del domingo. ¿Qué quiere decir? Que el convenio se firmó a fines de enero, los primeros días de febrero. Desde ahí rige el derecho de admisión. O sea, el derecho, como toda ley, como todo reglamento, rige para el futuro, no puede ir para atrás, no hay retroactivo. Por tanto, los hechos ocasionados anteriormente, eso va a haber alguna disposición del club, con ayuda, por supuesto, del ministerio, porque el día martes viajamos y tuvimos una reunión en sede de gobierno con coordinadores y el comisario deportivo, en donde nos dieron las pautas y nos dieron las instrucciones de cómo se va a lograr esto, y en donde sí se especificó esto, digamos que no acontece para los... ¿Los chocaterios? Exactamente, sí. Carina, pongamos un ejemplo a partir del domingo. ¿Hay algún problema, algún incidente? ¿Es la policía quien identifica a esa persona y después es la policía y el Ministerio de Seguridad el que toma la determinación del derecho de admisión? Exactamente, porque una de las medidas de seguridad, por ejemplo, va a ser la filmación. O sea, las personas ingresan y va a estar filmado, va a haber un dron, entre otras cuestiones. ¿Eso se encarga todo el ministerio? Eso se encarga el ministerio. El organizador, por supuesto, es la provincia, entonces van a mandar filmadores, todo desde el Ministerio de Seguridad. Y a futuro, lo que va a tratar de hacer, no sé si cómo lo van a implementar, digamos, en las lías del interior, pero hay un sistema móvil por medio de celulares en donde se, y de algún aparato que trabaje por internet, digamos que se hace la lectura del DNI. Entonces, toda persona que ingresa, queda como, digamos, registrado el ingreso al predio, a la cancha, y de ahí, digamos, obtenés los datos de las personas que pueden haber ocasionado algún disturbio, y ya se traslada directamente al ministerio. Otra cuestión que también estaba por verse, que nos han dicho, es que, según el convenio que van a firmar con Nación, porque Nación también está implementando el derecho de admisión, digamos, va a ser a nivel nacional, la persona que, por ejemplo, un socio o simpatizante, hecha de nuestro club, por ejemplo, se le aplica por parte del ministerio de la provincia el derecho de admisión de firmarse ese convenio, no va a poder ingresar a ninguna cancha del país. ¿Qué quiere decir? Que por más que es hincha de defensores, no puede venir a ver este partido, tampoco lo podrá hacer con algún... ¿Hincha de River, Boca, Independiente? Exactamente, no podrá ingresar al estadio. Karina, ¿y la gente tiene que venir con el documento, por ejemplo, el partido del domingo, por la Copa Santa Fe? Yo aconsejaría que sí, que sí. Por las dudas, o sea, por las medidas de seguridad que se van a establecer, que van a ser un poco más rigurosas de lo habitual. Digamos, ¿qué pasa? Por el antecedente que tiene el club, lamentable, justamente se enfrenta frente a ese rival. Otra vez el mismo rival. Otra vez el mismo rival. En donde había sido ese hecho tan lamentable, entonces la provincia extrema los recaudos para las medidas de seguridad.